Mi nombre es Anabel Luaces, estoy participando de esta muestra en El Obrador, El Papel y sus Márgenes. Bueno, en principio quería agradecer por la convocatoria y decirles que estoy muy contenta también de compartirla con otras artistas mujeres que también utilizan el papel como modo de expresión y de materialización de sus obras. Estoy trabajando en una obra que es un tejido que va a formar parte de la muestra. En esta oportunidad presento trabajos que están realizados con pañuelos de papel, que es un material que me interesa trabajar y lo hago desde el inicio de mi actividad porque me permite visibilizar esa transformación que le ocurre al material que en un inicio se presenta con una fragilidad extrema que se expresa en un solo plano y que, bueno, posteriormente con el trabajo de las manos y la aplicación de recursos como pueden ser la superposición, como es en el caso de la instalación que presento o como en este caso el tejido con la construcción de un hilo, de una hebra de papel que me permite tejerlo, empieza a adquirir volumen, corporeidad y finalmente esa fragilidad inicial se transforma en resistencia. Espero que les guste la muestra, que la disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!